Bueno chicos, espero que estén muy bien, hoy vamos a comenzar a hablar sobre escritos y presentaciones electrónicas. Habiendo dejado atrás toda la parte de expediente judicial, hoy nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con escritos. Como les comentaba en el encuentro anterior, tenemos primero que desenredar un entramado complejo de acordadas, que van un poco actualizando todo lo que el código no dice por una cuestión histórica. Nuestra norma procesal es del año 67, entonces ustedes van a encontrar toda una serie de principios y de reglas, que algunos están vigentes y otros no tanto. Es un típico caso de desuetudo, cuando la norma queda vacía de contenido y simplemente no se aplica. La Suprema Corte de la provincia, dentro de sus facultades reglamentarias, ha emitido a lo largo del tiempo una serie de acuerdos tendientes a reglamentar no solamente el expediente, sino también todo el sistema de escritos y notificaciones electrónicas. Así que vamos a seguir hoy profundizando un poco más acerca de lo que vimos en el encuentro anterior. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre el encuentro anterior y este? Que en el anterior nosotros describimos todo ese universo de acordadas. Ahora nos vamos a centrar estrictamente en lo que tiene que ver con los escritos judiciales. Así que bueno, voy a intentar compartir pantalla. Una vez que comparta pantalla no los voy a ver más, así que si tienen preguntas para hacer, háganlas y las invito a que las hagan a viva voz. Comencemos. Bien. ¿Cómo es todo el marco normativo? Fíjense que muchas de las acordadas que vimos en el encuentro pasado se repiten, pero como les decía, hoy nos vamos a encargar estrictamente de las que tienen que ver con los escritos. Fíjense que, obviamente, las primeras normas que van a encontrar son las del Código Procesal. Entonces ahí tenemos el artículo 115 y el capítulo que va del 118 al 124. Ahí van a encontrar varias normas que entraron como en de su etudo. En todo o en parte. Ya la vamos a ir charlando, pero nada más el marco general es ese. 115, 118, 24, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Como vimos también en el encuentro pasado, nosotros tenemos un acuerdo, que es el 39-75, sobre escritos, resoluciones, actuaciones, diligencias y expedientes judiciales. La parte que hablaba de expedientes es la que nosotros vimos en el encuentro pasado. Y el reglamento, en sus primeros artículos, es el que habla de escritos. O sea que acá nos vamos a quedar con la primera parte de ese acuerdo. Tenemos también la famosa acordada 40-13, con el texto ordenado que ustedes tienen en el material. Más la resolución 3 del 20, que ese es el acuerdo sobre buenas prácticas en la confección de documentos en PDF. Porque, ¿qué ocurre? Al nosotros tener que digitalizar, no solamente los escritos que firma el cliente, sino también la documentación anexa, claro, surge la necesidad de trazar algunas reglas que ordenen la confección de documentos PDF. Yo me acuerdo al principio, cuando no estaba vigente este acuerdo, era un lío terrible porque los profesionales armaban los PDF como querían, básicamente. Entonces, algunos llegaban hasta poner un PDF por hoja, vieron que algunos escáneres devuelven un PDF por hoja, salvo que vos pidas el estilo de la casilla que diga documento de hojas múltiples. Entonces era un verdadero lío. No le ponían nombre, o le ponían cualquier nombre, o los archivos venían rotados, pata para arriba. Es un desastre. Entonces la Corte, advirtiendo esta necesidad de poner un poco de orden, dictó en la resolución 3, lineamientos generales de buenas prácticas para la confección de archivos PDF. No se los voy a comentar cada uno de los artículos, pero muy sucintamente indica que todos deben respetar una medida, confeccionarse en un mismo documento cuando tiene varias carillas, si es de color, el escaneo es a color, etc. Después lo ven, lo tienen también dentro del material. Como si hubiera poca dispersión normativa, la ley de la profesión también tiene algunos artículos que hablan de escritos. Lo tienen indicado ahí exactamente cuáles son. Y finalmente el acordar a 3842 sobre determinación de escritos de mero trámite. Fíjense que todo esto conforma un verdadero sistema. Un verdadero sistema. Pero, como les decía el encuentro pasado, con gran dispersión normativa, y obviamente provocando el desuetudo de varias normas del código procesal. Sigamos adelante. Antes de comenzar a tocar o hacer un análisis pormenorizado de todo este sistema, hay algunas premisas que tienen que quedar bien claras como punto de partida. Escritos y presentaciones no son lo mismo. Repito. El escrito y la presentación del escrito no es lo mismo. Se estarán preguntando por qué. Bueno. Como el escrito de papel todavía no murió, o sea, no se incorpora al expediente, pero no está muerto porque la parte que no tiene firma digital tiene que firmar hológrafamente sus pretensiones cuando se litiga bajo la figura del patrocinio. Entonces, está disociado el escrito de la presentación. El escrito como instrumento que la parte otorga con su firma, lo conserva el profesional. Por eso muchos autores hablan de la despapelización del poder judicial y la papelización de los estudios. Porque el escrito original lo conserva el profesional, que patrocina la parte, en carácter de depositario. Y debe exhibirlo ante requerimiento judicial. Ahora bien, ustedes vieron que el expediente es 100% electrónico. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo se conjuga todo esto? Bueno. Ese escrito, que es de papel, se presenta electrónicamente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, él o la profesional lo va a digitalizar y lo va a acompañar como adjunto a una presentación electrónica que firma digitalmente. O sea, el mismo texto del escrito se manda como presentación electrónica. Y como archivo adjunto, va el escrito de papel firmado por la parte. Otra premisa que tiene que quedar clara, como el agua. El expediente es 100% electrónico. No hay ninguna posibilidad de realizar presentaciones en escrito de soporte papel. No hay ninguna posibilidad. Obviamente que esa regla puede llegar a admitir alguna excepción reglamentaria o legal, como dice la propia acordada en el artículo 3, que tampoco son tantas. Ustedes si me apunan a mí, les diría que las únicas excepciones que encontré, o que encuentro, son las que hablan de medidas cautelares urgentes, como por ejemplo las del derecho de familia. Esas pueden solicitarse sin patrocinio incluso, y obviamente de papel. Pero bueno, lo que hacen los órganos es digitalizar ese pedimento en soporte de papel e incorporarlo al expediente electrónico. O sea que ni siquiera en esos casos se forma un expediente híbrido. Repito, porque sé que es demasiada información toda junta. El expediente es 100% electrónico. Hay casos de excepción donde se admite que las partes peticionen incluso sin patrocinio, como es el caso de medidas cautelares urgentes o medidas protectorias de protección contra la violencia familiar. En todos los casos, incluso sobre esto hay como una suerte de protocolo, me refiero a las medidas de protección, donde las comisarías son las que ya digitalizan y articulan con el Poder Judicial. Pero bueno, tampoco me voy a poner tan fino en ese análisis, pero sí, el mensaje es que aún en ese caso las presentaciones que se hacen de papel son digitalizadas e incorporadas a un expediente 100% electrónico. Eso es lo que tiene que ver con excepciones legales y reglamentarias. Y la específica del artículo 3 es la que dice que salvo en caso de peticiones que no admitieren demora en su proveimiento. Es un poco abstracto, pero para que ustedes se lo grafiquen tiene que ser algo urgente y que además haya una circunstancia excepcional que no permita hacer la presentación en forma electrónica. A mí lo único que se me ocurre, o mejor dicho, no lo único, pero digamos un ejemplo gráfico que se me ocurre es, imaginen que está por vencer el plazo para un recurso y no hay luz, no hay internet en toda la ciudad o en gran parte de la ciudad. Claro, no les va a quedar otra que llevarlo en soporte papel, porque imagínense que si dejamos vencer el plazo para después intentar acreditar que no había luz y que nos concedan un changüí para meter el escrito, está complicado. Es de final incierto. Así que si les pasara algo así, mi sugerencia sería que se acerquen hasta el juzgado o tribunal con el escrito de papel en la mano. Y la verdad es que muchos más casos no hay, porque imaginemos corte de lugo en el estudio y bueno, date un ciber, qué sé yo, se te corta internet y no sé, conectá con el celular. O sea, no hay muchos escenarios catastróficos donde no haya ni luz ni internet. Es medio raro, por supuesto. Pero bueno, para no cerrar la cortina por completo, el acuerdo lo contempla, ¿no? Peticiones que no admitir en demora en su proveimiento. En este caso también el juzgado o tribunal va a digitalizar esa presentación de papel y la va a proveer de conjunto con la carga de ese archivo digitalizado. Ya después, si me alcanza el tiempo, sobre el final vamos a ver cómo funciona todo este módulo de presentaciones. Vamos a ver cómo se hace una presentación también. Hasta ahora una introducción. El artículo 18 contempla que las personas con discapacidad visual no están obligadas a interactuar con el sistema informático, o sea que podrían elegir continuar con un expediente de papel. Las reglas formales de los escritos y de las presentaciones electrónicas. Van a ver que acá empezamos a trasegar un poco todo ese entramado de normas. Fíjense que yo para simplificarles el análisis se las puse entre paréntesis. Porque vamos a ir saltando de acordada a acordada y hasta el código procesal en base a cada requisito. El primero es el idioma nacional, el artículo 115. Y la acordada 39.75 ya nos empieza a hablar de la letra Arial o Times New Roman o Courant New en tamaño 12. Y las notas al pie tienen que ser con la misma fuente en tamaño 10. Un poquitito más chiquititas. De color negro acá hay un condimento, que es que el editor de texto del módulo de presentaciones electrónicas no admite otro color. Es negro. Entre paréntesis le puse o azul negra porque bueno, si lo hicieran digamos en una computadora y en la pretensión de ser un poco distintos usaran color azul negro que en realidad es un azul oscuro en definitiva está contemplado por el artículo 118 inciso primero siempre con carácteres elegibles y sin claros. Sobre los claros creo que ya hablamos acá, me acuerdo, me suena que sí pero no lo tengo bien presente. Sin claros es sin espacios en blanco que se convierta en un error ortográfico o que deliberadamente están sin llenar. Esos son los claros. No quiere decir sin puntos y aparte. Los claros son los espacios en blanco que ostensiblemente son para llenarlo con otra cosa o bien espacios que por ser tan grandes se convierten en un error ortográfico. o sea lo que no quiere decir es que se deba escribir una columna completa o poner rayas o guiones para que no queden segmentos que estén en blanco. Sí, creo que esto lo hablamos en un comentario que hicimos sobre las escrituras. Ahora me acuerdo. Vos nombraste a Saramago cuando escribe todo correcto. Ah, ahora me acuerdo. Salvo que uno sea de una pluma tan hábil como la de Saramago me parece que estamos para usarlo los puntos de aparte. Sí, sí, sí. Ahora me acuerdo. Gracias por la receta. Espacio entre líneas de 1,5. Eso en el Word lo van a encontrar como el interlineado en los botoncitos que están arriba. Esto como reglas formales generales. Esto vale tanto para escritos de papel en el caso que tengan que serlo o para lo que van a hacer en el editor de texto del módulo de presentaciones electrónicas. En lo que hace escrito de papel el acuerdo también contempla las medidas. No las voy a leer a todas acá porque las tienen ahí y es un embole. Pero digamos que la hoja estandarizada es la A4 formato A4 tiene que tener márgenes simétricos que se reflejen en el reverso. Ahí me quedó la acordada como un punto más pero en realidad esto va acá arriba. Artículo 2 inciso B. Y después trae las medidas de los márgenes. La explicación de por qué tiene esas medidas es porque antes el expediente se cosía literalmente se cosía con un hilo de algodón. Entonces los márgenes del lado de adentro digamos necesitan bastante espacio. Por eso es que tiene 5 centímetros. Y el superior como también antes se hacían algún tipo de anotaciones arriba también contempla mejor dicho se hacían no se podían llegar a hacer anotaciones en el margen superior también contempla bastante espacio. Por eso es que tiene 5 centímetros del lado de la costura y 5 centímetros arriba. Yo sé que suena increíble pero se cosían a mano con una aguja gigante que le llamaban agujeta y el agujero se hacía con un punzón y se cosían con hilo de algodón literalmente se cosían. Bien también hay datos que deben estar necesariamente en todo escrito. ¿Y quién los cosía? ¿Qué? ¿Quién cosía los escritos? Mirá habitualmente los nuevos los empleados nuevos que entraban a trabajar tradicionalmente en mesa de entradas también eran tradicionalmente los y las encargadas de coser los escritos. Era como una suerte de derecho de piso que tenías que pagar cuando entrabas al juzgado. Si no había gente nueva bueno los que estaban en mesa eran los candidatos número uno y otros juzgados un poquito más progresistas y democráticos hacían que cada uno se cosa el escrito que estaba despachando. Eso me parece que hubiera una solución un poquito más horizontal. Son líneas generales ¿no? cada juzgado tendría su criterio tendría su criterio pero se manejaban más o menos de esa manera. O bien cada uno se cosía lo suyo o había personal que estaba digamos afectada a coser. Cada cuerpo de 100 fojas no podía superarse. No, a 200. Ah bueno de a 100. Acá de a 100. Sí, no, no, los cuerpos de a 200. Momento en el cual se formaba otro cuerpo superado ese número. Bien, datos que tienen que estar pero bueno eso es un comentario histórico ya un pediente de papel ya fue. Obviamente que todavía hay un montón en los juzgados ¿no? En carácter de paralizado de pedientes viejos pero la verdad es que los que inicien ustedes ya van a ser electrónicos. No tiene mucho sentido detenerse en el papel. Todo escrito tiene un título ¿no? Encabezamiento con expresión del objeto dice el 118 inciso 2. Parece obvio pero debe estar también el nombre del que lo presenta y también el carácter ¿no? en el que lo está presentando. Y respecto a los domicilios siempre está el procesal físico y el electrónico constituido ¿no? los efectos de cada proceso en particular y el domicilio real solamente en el primer escrito artículo 40 de nuestro código. En lo que hace a la identificación del profesional la innovación de esta cordasta en el celular antes no era obligatorio consignarlo esta vez sí obviamente que el nombre y apellido y la matrícula eso seguro condición impositiva legajo y se agrega el teléfono lo cual resultaba también bastante de utilidad si es que hay que tomar algún tipo de contacto con la contraparte. Hay que indicar precisamente cuál es el expediente esto que a veces se hace así nomás la verdad que hay que meterle un poquito de esmero incluso hasta con el número de inicio de causa. Yo sé que esto está relativizado por el hecho de que ahora al tener presentaciones electrónicas en general si vos estás haciendo la presentación ahí en ese expediente va de suyo que es el mismo que está mencionado en el encabezado de cada escrito pero la utilidad que sigue teniendo el día de hoy es que si hay alguna presentación que se hace equivocadamente me refiero a equivocarse de de juicio ¿no? mencionar la carátula en el escrito o presentación nos puede ayudar también para identificar si le pifiamos de juicio o no yo sé que ustedes estarán pensando ¿cómo te va a equivocar de juicio? bueno ahora si tenemos tiempo y vamos a ver el módulo de presentaciones electrónicas van a ver que hay que hacer click justo en la causa si vos tenés muchas cargadas puede ser que le pifiaste el click y le diste la de abajo entonces sigue teniendo sentido indicar precisamente cuál es la carátula del expediente incluso con el número de causa de receptoría el inicio el número de inicio es como una suerte de DNI de cada causa no hay dos suele tener como prefijo las siglas del departamento judicial como LP que es en la plata un número y el año entonces con ese número no hay otro igual o sea que nos puede nos va a servir para identificar precisamente el expediente y todo escrito obviamente debe estar firmado ¿no? en el caso del patrocinio cuando la parte no tiene firma digital lo firma hológrafamente y los profesionales en todos los casos lo firman de manera digital bien de la mano con esto que acabamos de ver tenemos que analizar quién es el que firma los escritos quién los firma ¿no? algo de esto nosotros ya hemos visto en nuestros encuentros más teóricos pero es un buen momento esto para repasarlo durante el abordaje de la acordada 4013 acá está resumido en pocas líneas todo el sistema ¿no? de firmas si la parte actúa mediante apoderamiento el escrito los presenta y los firma electrónicamente el abogado o la abogada no hay acá posibilidad de presentar escritos hacer presentaciones de papel porque como para trabajar hay que tener firma digital sí o sí hay que hacerlo por medios telemáticos así que cuando hay apoderamiento no hay ningún tipo de escrito ni mucho menos de presentación en soporte de papel absolutamente todos todas las presentaciones se firman electrónicamente como les decía hace un momento si la parte actúa por derecho propio con el patrocinio de un profesional los escritos bueno acá el segundo supuesto sería el escrito de mero trámite ¿no? si estamos bajo la figura del patrocinio y el escrito es de mero trámite se firman electrónicamente por el abogado o la abogada ¿se acuerdan que yo les comenté en el encuentro anterior que les hablé de la acordada que determina cuáles son? porque de la mano con esta regla cualquiera se preguntaría razonablemente y bueno y entonces ¿cuáles son los escritos de mero trámite? para eso tenemos la acordada 3842 entonces repito si hay apoderamiento firma todo el abogado o abogada si hay patrocinio va a firmar solo los escritos de mero trámite sin necesidad de que la parte ponga el gancho eso sale de la ley 5177 artículo 56 inciso C más las previsiones del acuerdo 4013 más la 3842 que determina cuáles son los de mero trámite y si no fueran de mero trámite los debe firmar la parte hológrafamente la acordada 3842 también dice cuáles son o mejor dicho da un catálogo de ejemplos de cuáles no serían de mero trámite y como les comentaba recién lo firma en presencia de su letrado que los va a digitalizar y adjuntar a una presentación de tipo electrónico entonces repasamos si hay apoderamiento todo electrónico si hay patrocinio los de mero trámite todos firmados electrónicamente por el abogado o abogada salvo los que no sean de mero trámite que deben ser firmados hológrafamente en un escrito de papel y luego su abogado o abogada los va a digitalizar y adjuntar a una presentación electrónica a través del módulo de presentaciones que tiene cada uno de los profesionales ¿Hasta acá se entendió? ¿Estamos? Estamos Bien A ver acá lo voy a empalmar con el otro archivo que es el que tengo que actualizar A ver Sí Llegué hasta acá Así que compartimos de vuelta No lo vamos a hacer una lectura pormenorizada ¿No? Pero para que ustedes tengan como referencia Los escritos de mero trámite chicos son todos todos los que tienden a que el proceso no se estanque y a que se desenvuelva hacia el dictado de la sentencia definitiva Y los que no son de mero trámite son los que articulan algún tipo de pretensión chicos Eso como para que tengan una línea que les sirva de frontera entre lo que es de mero trámite y lo que no lo es Más vale que la cordada trae todos estos ejemplos que ustedes están viendo ahora pero para que tengan una idea general si hay algún tipo de pretensión que se articula ese escrito ya deja de ser de mero trámite Pretensión estamos hablando en sentido amplio ¿No? La pretensión ustedes ya lo saben a esto la pretensión puede ser cautelar la pretensión puede ser incidental la pretensión puede ser recursiva y todas las otras caras de la moneda ¿No? La oposición del demandado también es una manera de articular una pretensión nada más que técnicamente es la oposición o la pretensión del del actor entonces estamos hablando de pretensión en sentido amplio y fíjense que es lo que tiene es la idea fuerza que tiene en común todos esos ejemplos que están ahí la cordada dice la excepción de la demanda la reconvención sus contestaciones la oposición de excepciones la contestación el planteo de incidentes transacción de sentimiento allanamiento interposición y fundamentación de recursos solicitud de medidas cautelares si ustedes quieren trazar un vínculo entre todos esos ejemplos van a encontrar que es la estipulación de algún tipo de pretensión o bien la oposición a eso pero bueno se las dejo la tina en el material después por favor mírenla esto ya lo comentamos así que no voy a detenerme mucho aquí ¿qué pasa cuando hay que incorporar documentos? antes se incorporaban los documentos originales a un expediente de papel hoy lo que se hace es digitalizarlo entonces así como en el supuesto que analizábamos recién el hola profesional digitaliza el escrito también se digitalizan los documentos todo tipo de documentos chicos imagínense que acá estamos hablando de las más variadas formas de instrumentos ya sea recibos cheque pagaré escritura título automotor lo que se les ocurra que pueda entrar en un escáner es un documento y fíjense que modernamente el sistema de presentaciones electrónicas empieza a admitir otros formatos de archivo que esto antes no pasaba ¿cuál era el problema que había antes? si ustedes querían incorporar un audio o un video no se podía ¿qué hacíamos? se insertaba un enlace a un drive por ejemplo pero la verdad que no es lo ideal porque ese drive implica que está alojado en un servidor que no es el del poder judicial entonces es un documento que está como afuera pero al cual se puede llegar a partir de un escrito hoy por hoy el sistema de presentaciones electrónicas admite otros formatos así que podrían llegar a insertar audio y video la regla de buenas prácticas ya la vimos que es la resolución 3 del año 20 bien la carga de digitalizar también lo dijimos ¿no? pero a manera de repaso la carga de digitalizar la tienen los y las profesionales ahora bien cuando hay que dar traslados o bien se me ocurre también en los recursos cuando son en relación o en las quejas puede llegar a citarse el documento sin tener que acompañarlo como archivo adjunto ¿por qué? porque obra en la MEP y en el portal de presentaciones electrónicas esto se empezó a plantear a nivel jurisprudencial esto es algo que se reformó pero se empezó a plantear a veces con los recursos de queja si es que podía digamos debía cumplirse con la carga de acompañar todas las copias o bien bastaba con mencionar a dónde estaban por suerte para nosotros esto ya forma parte de la acordada 4013 bien ¿qué más? la constancia del ingreso eso deriva del registro que toma el sistema de presentaciones electrónicas cada vez que nosotros firmamos y enviamos una presentación lo que antes era el cargo típica norma que acaban de suetudo ya no existe más no se le pone cargo a los escritos primero porque no ingresan de papel y segundo porque el sistema directamente va a mostrar la hora y la fecha exacta en el que el escrito ingresa bien antes de pasar a la estructura genérica de los escritos vamos a a dejar de compartir y vamos a mostrar un poco de que estamos hablando para que se entienda un poco mejor ¿cómo venimos hasta acá? yo sé que es medio lío es mucha info muchas acordadas por eso me tomé el trabajo de señalarles cada artículo por artículo para que puedan ir y venir con mayor agilidad y no tener que hacerlo ustedes porque la verdad que es la primera vez que uno aborda esto lo tenés que hacer vos entonces me parecía eso de la presentación del recurso de queja es re nuevito ¿no? porque el otro día leí que había salido un artículo que la corte únicamente los iba a aceptar de manera digitalizada hará una semana que lo leí sí no es tan nuevo el tema puede ser que sea nuevo para doctrina de corte puede ser que esté llegando a corte recién ahora pero ya hace un tiempo que está dando vuelta ese tema por ejemplo la cámara de la plata dice que no aceptar el señalamiento sería un exceso ritual porque en definitiva la MEP cualquiera la puede ver bueno a ver vamos a mostrar un poquitito bienvenidos y bienvenidas al módulo de presentaciones y notificaciones electrónicas esta es la plataforma que usamos abogados y abogadas en la provincia tanto para enviar presentaciones electrónicas como para recibir notificaciones así que ustedes van a tener todo en la misma plataforma esta es la versión 8 como pueden ver acá arribita a la derecha que es la última versión y sirve tanto para recibir notificaciones como para realizar presentaciones si ustedes ven tienen en el inicio las novedades y pueden ver y pueden ver que hay presentaciones y notificaciones en la pestaña presentaciones están las que mandamos y todavía no se procesaron fíjense que esta dice pendiente y en la pestaña notificaciones van a aparecer todas las que nosotros vamos a estar recibiendo y que no se abrieron fíjense estas que están acá todavía no las abrí así que podríamos estar reaccionando en vivo algún tipo de notificación pero no lo voy a hacer primero porque esta es de familia así que no la voy a abrir y este es un tengase presente así que no creo que tenga mucho a ver tengase presente la documentación acompañada con los datos denunciados sigan los autos con notificación ordenada foja 104 es un despacho bastante sencillo pero bueno esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de notificación vamos a cerrar la pestaña esto es lo que tiene que ver con presentaciones electrónicas vamos a vamos a listar a ver si podemos chusmear alguna ¿de qué se tratan Guille? ¿eh? ¿de qué tratan? ¿se puede saber? y no porque la única que tengo ahí he estado pendiente de familia así que por eso la vamos a listar para uy no era ahí la vamos a listar para chusmear alguna entonces volvimos a fíjense la última semana un poquitito más un oficio esta es la que no abrí este es un beneficio de litigar sin gastos todavía no me lo procesaron una contestación de demanda de familia esta es una solicitud de mediador todavía no está procesada esta es la misma que me equivoqué en algo y la desistí otro oficio un escritito a ver vamos a abrir alguno sencillo el beneficio podemos abrir bien fíjense esta es la presentación que ya hice de un beneficio para litigar sin gastos de una clienta que como vieron también era la misma de la mediación va a afrontarla todo el proceso civil tanto su parte extrajudicial como en la judicial peticionando el beneficio para litigar sin gastos fíjense que la presentación pretende cumplir todos los requisitos que analizamos hasta recién encabezamiento con expresión del objeto esto es el sumario de la acordada 3397 artículo 50 si no me falla la memoria nombre del presentante con su domicilio real domicilio profesional físico electrónico los datos del profesional la estructura la vamos a ver ahora acá metimos un pequeño paréntesis pero como para que ustedes se den una idea de cómo es que se ve esto fíjense que la carátula está arriba ah miren ya tengo ya tengo jugado el 13 bien ah porque ya está en estado de recibida perfecto está en el 13 y ya cuánto perdón guille cuánto tarda en en recibir o sea en recibirse es difícil de decírtelo por ahí de un día para el otro te lo reciben el tema es cuando te despachan y automáticamente aparece esto no automáticamente no pero tarda unos días y si no te puedo decir porque cada órgano se toma su tiempo pero en general te la reciben de un día para el otro el tema es lo que tardan en procesar en despachar como le llaman fíjate que hay varios estados ¿no? del expediente del escrito digo ven estos están pendientes este ni siquiera lo recibieron está bien lo mandé hoy no me estoy quejando porque lo mandé hoy incluso después de horario judicial pero el estado hasta que lo reciben es pendiente y cuando está recibido acá se ve ven recibido lo que no tengo es de primer despacho todavía y ese todavía no está y si es un oficio como en este caso los estados son pendiente recibido si hay algo que está mal puede llegar a decir observada y si se manda es diligenciada pero esto lo vamos a ver cuando veamos oficio ¿dónde estaba yo? en este entonces chicos fíjense como perdón por el scrolleo hace mal a la vista acá está los archivos están en pdf fíjense que incluso el propio escrito original lo están viendo porque ahora cambió de pantalla ¿se ve? si si se ve perfecto ah bien el escrito original como la persona litiga por su propio derecho con el patrocinio mío incluye el escrito de papel como un documento más ahí está la firma ¿ven? holografo ahí mi firma no está porque está acá ahí es la digital la mía no veo yo te digo que te estoy siguiendo con el con el mouse pero es esto ¿qué? ¿no se ve? ¿está pixelado? no ahí está ahí abarcaste bien con ah bien yo no quiero hilar tan fino pero es como un acto complejo porque el instrumento firmado digitalmente por los profesionales ya contiene todos los otros entonces no hace falta firmar holografamente cada uno de los documentos de papel entonces por eso es que la firma es esta es la digital esa es la razón de por qué no está firmado el escrito de papel por nosotros y una consulta el loguito rojo que te aparece al lado de tu nombre eso es el certificado digital eso es auténtico tiene que aparecer claro porque fijate si yo le doy click bueno es para me da una opción que es para descargar que es el certificado mío claro esa es la onda creo que no se ve se ve yo doy click ahí y aparece una opción para descargar no se ve no no se ve este no importa cuando ustedes cliquean acá aparece una opción en el navegador que es para descargar el certificado bien bueno se entendió más o menos cómo funciona no mostré la parte del editor a ver esperen yo les mostré el producto terminado pero lo que tiene el módulo yo hago click en nueva presentación y es como un formulario tiene para seleccionar departamento judicial el órgano al cual vamos a hacer la presentación imaginemos civil 2 y fíjense lo que les comentaba hoy te podés equivocar de causa porque te aparecen todas las que vos tenés y algunas si es la misma parte imagínense yo acá cliqueando apurado me podría equivocar tengo dos que empiezan con la misma persona un beneficio y la causa entonces por eso no está de más consignar la causa en el escrito y acá pone escribir en general y esto es solo una sugerencia lo que hacemos es realizar el escrito en Word y después copiarlo y pegarlo acá porque la verdad que este es un editor bastante rústico chicos es menos que un Word del Windows 95 no tiene nada tampoco necesitas mucho tiene lo justo pero nosotros yo por lo menos lo hago primero en un Word y después lo copio y lo pego acá directamente después trae algunos modelos yo la verdad nunca los usé unos modelitos o sea el único que se usa porque no hay otra manera de hacerlo es el modelo de cédula entonces cuando envías una cédula ya se te carga el modelo y lo único que hay que hacer es llenarla pero si no la verdad que no no está bueno los modelitos que trae no está bárbaro está lindo ¿no? sí para mí está bueno a mí me resumo eso bien y después nada le damos click ahí a firmar presentación que era uno de los botones que se veía abajo y ya está se abre un cuadro de diálogo para poner la clave la llave privada de la firma digital y ir inscritos en BIDI bien ¿se entendió? más o menos chicos igual nosotros tenemos videos de cómo hacer una presentación electrónica se los voy a compartir después como hacemos siempre a través del grupo previo a salirme para que ustedes puedan debatir les comparto los videitos así que después igual van a poder ver bien cómo se hace una presentación sigamos adelante por ahí para cerrar vamos a charlar un poco lo que es la estructura genérica de los escritos porque sin perjuicio que después cada uno de los actos procesales que se van desenvolviendo a lo largo del proceso tienen su propia naturaleza y estructura siempre hay como un esquema mínimo que en general todo escrito va a contener y eso es lo que tenemos por aquí lo que habíamos visto del encabezamiento con la expresión del objeto que es lo que viene siendo el título 118 inciso 2 fíjense que incluso en esa demanda que vimos de beneficio también se respetaba el tribunal o el órgano al cual va dirigido el escrito puede ser señor juez la excelentísima cámara hoy ya la verdad que no se usa más se pone directamente cámara de apelaciones digo no es que no se use más por una cuestión de modismo sino que no me acuerdo si fue el año pasado o en el 21 no el año pasado de haber sido porque esta diapositiva es del 21 y todavía lo mantuvimos en el 22 salió una resolución de corte que aconseja suprimir los términos como excelentísimo señoría etcétera entonces hoy por hoy cuando nosotros actualicemos esta diapositiva esto lo vamos a sacar entonces diría cámara de apelaciones suprema corte corte suprema de la nación en el encabezado obviamente se consigna quien habla y en qué carácter la carátula los domicilios y los datos que ya vimos según acordada 3975 todo escrito va a tener un objeto que es la explicación sucinta de qué es lo que se pretende con esa presentación vengo por medio de la presente a solicitar no sé libramiento de nueva cédula libramiento de oficio vengo por medio de la presente articular demanda de daño contra fulano de tal vengo por medio de la presente articular un recurso de apelación o sea qué es lo que se está buscando a través de esa presentación o escrito es lo que viene siendo el objeto siempre hay un hincapié en los antecedentes fácticos esto se ve de manera muy prístina en la demanda civil pero la verdad que también puede haber escritos más sencillos que hagan una descripción del planteo fáctico que le da sustento siempre se invoca mínimamente alguna norma insisto esto es una estructura genérica chicos va a haber escrito de una carilla y otro donde el litigante se esplayó un poco más pero en definitiva esto es un patrón que suele repetirse en todos los escritos si la tuviera también se menciona la documental acompañada un petitorio el cierre que es el famoso hay varios tipos modalidades de cierre el más común es provease de conformidad que será justicia pero bueno hay variantes algunos le ponen proveer de conformidad es justo qué sé yo eso da para ponerle el que más les guste y como veíamos hace un momento las firmas como les decía hoy chicos puede haber escritos más complejos que requieran de varias páginas y otros más sencillos con un poquito menos de sofisticación pero en general ese es un patrón que se va a repetir no necesariamente tiene que haber un capítulo para cada uno a veces la fundamentación normativa está en el mismo párrafo en el que se está pidiendo lo que se solicitó como objeto del escrito a ver vamos a agarrar algún escrito medio random esperen como para ver si esto se cumple o no vamos a volver al módulo salgamos de la presentación en blanco vamos a ampliar un poco la búsqueda vamos a tomar el último mes a ver a ver a ver a ver a ver a ver este que pasó que pasó este señor rizo tiene un juicio por un accidente de tránsitos y la aseguradora quebró que es escudo seguros entonces el juez nos intimaba a informar al liquidador de esa compañía sin meternos en si esto está correcto o no porque en realidad es el que tiene el seguro pero bueno no entremos en esa fíjense que este es un escrito sencillo que se agota en el objeto pero que no obstante cumple con todos esos requisitos encabezamiento con expresión del objeto acá arriba a quien va dirigido señor juez nombre y apellido del presentante con los datos en qué carácter interviene los domicilios la carátula el número de la causa el objeto y fíjense que tiene una descripción de antecedentes fácticos ¿no? teniendo en cuenta la documentación aportada por el hasta entonces letrado de escudos seguros en otro expediente ¿no? ese es un antecedente fáctico bla 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 el domicilio físico de los liquidadores resulta ser avenida Belgrano piso primero de la Cava y denunciamos como domicilio el de uno de ellos que es el doctor Domingo Fortunato Gómez y acá ponemos el domicilio y fíjense que tenemos documental adjunta y si nosotros le damos click fíjense que acá lo consignamos ¿no? en lo que nosotros veíamos en la estructura de escrito genérico que se señala la documental este requisito también lo cumplimos ¿no? la que se adjunta en formato PDF y si le damos click ahí está el despacho o la sentencia del juzgado 8 de la Cava donde figuran quienes son los liquidadores y sus domicilios electrónico y físico constituidos no la vamos a leer toda porque es medio larga pero fíjense cómo se cumplen todos los requisitos o por lo menos en gran medida la idea es ver que tanto escritos complejos de varias páginas como escritos un poco más sencillos que se agotan en menos de una carilla cumplen en gran medida con esa estructura genérica que tienen todos los escritos de carácter judicial bien pregunta consulta chicos bien ya lo vamos a ver más adelante en notificaciones porque ahora han quedado un montón de cosas pendientes de dudas me imagino que ustedes están teniendo que le dan vuelta por la cabeza pero cuando veamos notificaciones va a quedar completo el esquema porque ustedes ahora estarán pensando y qué pasa cuando tengo que dar traslado de esos documentos en pdf bueno eso cómo se hace se inserta en una cédula que si bien se imprime se lee un código QR o hay un código para descargar la documental adjunta entonces queda cubierto la prescripción del artículo 120 se acuerdan las copias bueno no van más con copia de papel los instrumentos como las cédulas directamente se lee un código QR o se teclea un código en la página notificaciones scba verificar y se puede acceder a la misma notificación pero en soporte digital con todos sus pdf adjuntos entonces esa es la manera que se encontró para poder seguir haciendo notificaciones de papel a las partes que no tienen un domicilio electrónico denunciado porque no tienen la carga de hacerlo entonces esa es la manera en que se conjuga y se compatibiliza lo electrónico con lo de papel porque está claro que si la parte no tiene obligación de tener un domicilio electrónico denunciado no tiene manera de recibir notificaciones electrónicas entonces a esas personas se les sigue mandando una cédula lo que pasa es que esa cédula de papel no trae las copias que traía antes antes venían todas las fotocopias abrochadas a una cédula de papel la verdad que un lío terrible además hoy eso sería ultra costoso bueno ustedes saben mejor que yo lo que cuesta una fotocopia imagínense una documental de varias páginas puede llegar a tener no sé un traslado de 60 70 100 páginas con documental demanda todo en fotocopia uno se gastaba la vida en fotocopia todo eso no va más ahora se escanea un código QR o se teclea un código en la página de verificación de notificaciones de la Suprema Corte y se puede acceder a todos los documentos en soporte PDF escaneados por algún colega pero bueno eso lo vamos a ver con mayor detenimiento en el encuentro que viene ¿cómo venimos hasta acá? ¿preguntas? ¿consultas? bueno ¿qué hora es? menos 10 bueno vamos a dejar acá porque tampoco me quedaría tiempo suficiente si es que me sigo profundizando así que vamos a dejar en este punto les voy a compartir después en el grupo el videíto sobre cómo se hace una presentación electrónica y ¿qué más? tenemos un videíto también de cómo sustituir patrocinio se los voy a mandar y nada más no se los voy a mandar la otra de sustituir patrocinio porque primero me interesaría que veamos el tipo de encabezado o cómo queda el encabezado según el tipo de actuación en juicio eso está bueno verlo entonces para el encuentro que viene vamos a hacer eso vamos a ver los distintos tipos de encabezamiento según la manera de actuar en juicio y vamos a meternos en notificaciones electrónicas y después sí les mando el de cómo sustituir patrocinio bueno chicos ¿alguna consulta en el último momento? ¿y si el 17 habías dicho el parcial o no? o yo me equivoqué ya me olvidé ¿no era el 3? 3 de noviembre sí 7 de octubre en noviembre era sí no el de noviembre el 3 de noviembre era sí el 3 de noviembre sí el 3 de noviembre el 3 de noviembre después vemos si ese día damos clase o no porque justo ese día voy a estar en un congreso así que voy a poder dar la clase no hay ningún tipo de problema pero si eventualmente ustedes quieren descansar ese día después de haber sufrido el parcial yo sé que me he un embole dar el parcial y 15 minutos después conectarse a tener una clase la verdad que después la cabeza mucho ya no hay menos un viernes a la tarde así que por ahí ese día es un parcial ¿eh? nos dijiste que nos mandabas un formulario profe ¿no? sí 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 bueno este que puede ser por mail o ahí a través del grupo este así que bueno igual lo definimos más adelante falta un montón falta como un mes preguntas consultas profe eso de las presentaciones ¿es lo que se hace a través del token? sí en realidad no es a través del token se firma con el token ah bien es este mirá se parece mucho un pendrive sí parecido sí en realidad es igual lo que pasa que acá adentro está está la firma digital claro entonces vos enchufás este token te permite a través de este complemento firmar escrito digitalmente bien bueno entonces vamos a dejar acá chicos les mando un abrazo grande después les subo el video de la clase y nada espero que estén muy bien muchas gracias gracias profe adiós gracias profe buen fin de buen fin de para todos gracias profe gracias